CONJUTIVITA O sea que yo estoy enfermo con la miradita y a ver si tu me vayas y anda jodendome la vida Claro mi hermano Claro que si Echate limon, ponte unas gafas, parecen un perro lagañoso Ah me estas colgando perro lagañoso Párate ahi Ah perro lagañoso tu que, por que me cuelgas mi hermano no he terminado de hablar contigo Que lagañoso es mi hijo de p***, lagañoso eres tu mas p*** Mi hermano mira como tienes Ayyyy mira parece un Yo estoy aquí jodon compa, los perros no vienen a me llamando No 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 p*** no, vaya a la base de esos ojos que parece un perro lagañoso Perro lagañoso eres tu una m***, vamos a encontrar pa darnos trompados yo pa caer que te llegue Pa que pa que me pegue, me pegue la c***, pa que Que me estas colgando Párate ahi perro lagañoso, voy por ti mi hermano Oh mi amigo Le pegaste la cojuntivita a mi mujer, lárgate de aqui mi hermano Que mas lo pegue Ay tu de la c***, que le m***, que eres tu No 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 no, deja a mi Este es el único me p***, le pegó la mireta a tu mujer Deja, deja de esta mirando O sea que no, no tienes la miradita entonces Porque si no se la pegaste, m***, se la ta haciendo, busca pa ver si volteo El unico que tiene cojuntivita en el barrio eres tu Lárgate de esta vaina, mi hermano Que a todo el mundo Si tiene los ojos como perro lagañoso Agua de limón con ellos Estamos Estamos Ah, que me estás colgando Para mí lo que tú estás pasado Tú no tienes con ti Tú lo que estás pasado, mi hermano Estás pasado, vienes de esa ¿Qué le pasa a ti conmigo, compa? Déjame llamándome tanto, vale Estoy aburrido tanto que tú me llames, vale Es que cuál es el viaje tuyo conmigo, vale Pero dime la verdad Es que déjame llamándome tanto, vale Estás pasado, estás pasado, vienes de esa Estás pasado, vienes de esa ¿Qué pasa a ti, güey, p***? ¿Qué le pasa a ti, güey, qué le pasa a ti? ¿Qué le pasa a ti, güey, qué le pasa a ti, me la vende entonces, me p***? Ay, mirá los ojos como los tiene rojos, mi hermano Todo el mundo aquí anda Mejor dicho, todo el mundo, no Nadie quiere salir de la casa Esto te me lo sé a rojo con su hija de p*** Tira ahí, camarita Anda jodiéndome tanto la vida, compa No, no, no Aquí tú tienes a todo el mundo en pestón El barrio, salte de aquí Compa, déjame llamándome tanto Ya venga me la llamando tanto Es que déjame la jornada, compa Ya venga conmigo, no te llamamos mal ¡Que te largues del barrio, que te largues del barrio! ¡Ajá, tan p***! ¡P***, date ahí! ¡P***, p***! ¿Aló? Ahí te tengo un quita-la-gaña, ¿te interesa? ¡Hola! ¿Cuál es el viaje tuyo, compa, conmigo entonces, perrú de p***? Por lo menos, por lo menos, por lo menos Sé higiénico Con lo que tienes un poco de la-gaña ahí ¡P***, yo ni de p*** te voy a rastrear aquí en esta llamada Que te voy a encender a palo y a trompar Pero yo p*** voy a quemar hasta la casa, mi p*** ¡P***, ya no me están cuidando! ¡P***, cañoso! ¡Vete del barrio! ¡C***, p***! ¿Y qué tienes en tu mirada? ¡C***, p***! ¿Qué tienes en esa miradita? ¡C***, p***! ¡C***, p***! ¿Qué es lo que te pasa, gran hijo de p*** conmigo, compa? Deja el andajo de ninguna de tu p***, ¿vale? ¡No te voy a dejar tranquilo hasta que te-! ¡No te voy a dejar tranquilo hasta que-! ¡Ey, ya me tienes ya estresado, compa! Yo te hijo de la b*** y tú me dejas andajo de ninguna de p*** ¡Ya entiendo! ¡No te voy a dejar el pata que te-! ¡Naja que es de este barrio! ¡Aaah, que me estás colgando! ¡P***, p***, p***! ¡No, p***, p***! ¡No te voy a echar la policía porque tienes a todo el mundo aquí contagiado con esa vaina! ¡Lárgate del barrio! ¡Lárgate, lárgate, no te queremos el p***! ¡No te dije que no me llamaras más! ¡P***, p***! ¡Es que llamaba a otros m***, llamaba a tu m***, madre, tú no tienes que enjoderle la vida! ¡P***, p***, p***! ¡Llárgate, lárgate, lárgate, lárgate! ¡P***, p***! ¡Que te-! ¡Que te-! ¡Que te largues del barrio! ¡Yo te lo-! ¡Aquí quieras, m***, p***, pero a mí no me andes jodiendo más de la vida! ¡P***, p***, p***! ¡Yo quiero que te-! ¡Yo quiero que te-! ¡Que no p***, larga, que le pegaste la cautivita de mi mujer! ¡Ve, p***! ¡Me estás culgando! ¡P***, p***, p***! ¡P***, p***, p***! ¡P***, p***, p***! ¡Aló! ¡No te voy a dejar el basta que te largues del barrio porque tienes a todo el mundo aquí empestado con esa vaina, mi hermano! ¡P***, p***, p***, no me andes llamando más! ¿Quién te-? ¿Quién te-? ¿Quién te-? ¿Quién te-? ¿Quién te-? ¿El número mío, compa? ¡A ti no te interesa! ¡Vine, vine! ¡Vine! ¡Todos los vecinos queremos que te largues! ¡Todos los vecinos queremos que te largues! ¡Toda lo que siguen! ¡Vine, arriba, p***! ¡P***,ides tu-! ¡Y te-, p***! ¡Que te largues! ¡Rajete, p***, que te largues! Yo no sé ni quién eres tú, a ver! Yo no sé ni quién eres tú, v screen-. ¡Sí, te largues! ¿Quién es este número que te voy a encender a Trompay y te voy a buscarmonos enanos donde Lo que quieras, ¿qué es lo que es, qué es lo que quieres? ¡Te voy a poner los ojos más rojos de los que tienen! ¿Qué es lo que quieres tú conmigo,��라고 y cu**, p***? ¡Vamos a ver,giving, mañana, Freddie-! Mira, mira que lo que es esto, voy a poner los ojos mas rojos de los que tiene mi hermano ahora si es verdad que tu vas a poner rojo tu mato madre llega a mi casa, llega a mi casa, llega a mi casa, que te lo voy a partir los dos ojos dime, 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 dime tu la mato en la 90.5 limita exterior estoy botando el chupo, caíste es que el mato, ahora el otro, la mato madre la mato votaste el chupo, caíste tu puedes ser la próxima víctima del game oh my god tu puedes ser la próxima víctima del game si tu teléfono suena, piénsalo dos veces porque puedes ser el game votando el chupo en olímpica estéreo